Y como lo avanzamos al inicio del noticiero se encuentra con nosotros ya la diputada proponente del anteproyecto 208 Zulay Rodríguez y vamos a hablar de este tema polémico las medicinas que viene siendo una problemática en nuestro país desde hace muchísimos años desde el desabastecimiento de los medicamentos en la caja de seguro social y el minsa como los altos costos de ellos que se tienen que pagar en las farmacias privadas Zulay bienvenida a next noticias si bueno muchísimas gracias por darme espacio en tu programa que siempre me lo dan porque generalmente siempre me congelan porque tú sabes que digo lo que la gente no le gusta escuchar pero hay que decir la verdad gracias Madeleine ayer en el día jueves estuvimos en la comisión de trabajo y de salud con el presidente Daniel Ramos que nos pro hijo se aceptó el anteproyecto 208 que regula los medicamentos en Panamá pero yo tengo que señalar que este que me fue aceptado en el día de ayer complementa uno que ya me habían aceptado el día 4 de enero del 2021 es decir el año pasado para evitar el desabastecimiento de los medicamentos de la caja del seguro social donde le ponemos multas de un millón 5 millones le quitamos el registro sanitario y poner orden en lo que es la dirección de registro sanitario del minsa que muchos sabemos que ahí es donde se da tú sabes el matraqueo para que no entren nuevos medicamentos genéricos que tienen certificaciones fitosanitarias y registros sanitarios en regla que resultan más barato para que los 4 o 5 empresarios que tienen oligopolio sigan haciendo el negocio con la salud de todos los panameños y diputada hablemos desde el principio de la problemática que es lo que hace que en nuestro país tengamos precios tan altos comparados incluso con países que están al lado de nosotros Colombia las personas van a Colombia a Perú y consiguen los precios un 1% de lo que podría costar en Panamá los precios en nuestro país son exorbitantes qué es lo que hace que Panamá sea tan caro para obtener medicamentos ok yo voy a poner tres ejemplos porque yo creo que toda la población sabe de los altos costos de los medicamentos aquí en Panamá versus Perú, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, España España, que en España se van con maletas vacías para comprar tratamientos y medicinas para el cáncer que allá te salen 80 dólares versus 800 dólares aquí en Panamá pero vamos a poner tres ejemplos claritos de Inca Pharma de Perú aquí está la Loratadina, en Perú 20 unidades de Loratadina aquí lo tengo, me lo trajeron de Inca Pharma me sale en 36 centavos 20 unidades y una unidad de Loratadina en Panamá una me sale en 85 centavos o sea 20 unidades 36 centavos versus una unidad en Panamá 35 aquí está tenemos la Anlo Dipino en Perú 10 unidades me sale en 4 dólares con 36 centavos y en Panamá 10 unidades 8 dólares el doble y vámonos con las simbastatinas de 20 miligramos en Perú una unidad 87 centavos y en Panamá una unidad 1 dólar 60 el doble el doble y aquí están los recibos Inca Pharma yo creo que esto es un tema que han vivido todos los panameños que en algún momento que en algún momento se han tenido que ver afectados porque han tenido que comprar medicamentos y se ve lo caro que están en comparación que cuando un familiar o un amigo va a otro país y puede conseguírselo lamentablemente pero ¿qué es lo que crea esto en Panamá? bueno, mira aquí en otros países como tú señalas tienen que ir a buscar medicamentos para los niños medicamentos de las enfermedades raras medicamentos para los adultos mayores la insulina que te salva la vida en otros países te sale 10 dólares pero cuando tú vas a ver aquí en Panamá te sale en 80 dólares ¿qué es lo que pasa? que no hay control ni regulación de parte del gobierno nacional y vamos a ponerte un ejemplo porque el gobierno nacional hizo un contrato directamente con la farmacéutica Pfizer para que no hubiera sobrecosto y lo compró de manera directa sin intermediario pero cuando tú vas a ver el negocio de los hisopados por ejemplo el del aeropuerto de Tucumán te das cuenta que en aduanas ellos declararon 6 dólares y te lo vendían o sea, te lo hacían obligatorio en el aeropuerto en 85 dólares y después iba el Ministerio de Salud te ponían 3 días en cuarentena y te lo hacían gratuitamente los intermediarios porque si la caja del Seguro Social y el Hospital Santo Tomás o los centros de salud compraran de manera directa ellos obligan claro y con un inventario de que son los medicamentos que realmente que son aproximadamente 153 que necesita la población obligarías a las farmacias a rebajarlo porque cuando no tienes en la caja el Seguro Social o no tienes en el Hospital Santo Tomás o en el Centro de Salud ¿a dónde vas? a las casas farmacéuticas que ponen el precio que les da la gana pero ojalá hubiera libre mercado pero no hay libre mercado porque cuando hay otros proveedores que tratan de traer medicamentos baratos genéricos y que tienen el registro de la Federal Drug Administration adivina dónde se lo paran registro sanitario de la dirección del MinSA ahí está por eso ayer cuando yo escuchaba a la directora del registro sanitario del MinSA decía nosotros hemos puesto este decreto este decreto este decreto donde ella argumentaba en contra del proyecto de la diputada Mayín Correa que es bueno porque ella habla de un observatorio de un regulatorio de una superintendencia quizá no sea el nombre de superintendencia pero tú le puedes poner vamos a decir un centro que controle que regule que monitore y que compre de manera como pasa en otros países pero que hace el gobierno nacional el gobierno nacional no se mete en esto y dice bueno deja que las casas farmacéuticas compren y hagan lo que les da la gana pero ¿por qué? ¿sabes cuál es la respuesta? porque la mayoría son donantes de campaña esos cuatro o cinco pero entonces está diciendo que los donantes de campaña de este gobierno de todos los gobiernos o la mayoría incluyendo este gobierno entonces por supuesto por supuesto señores estos son los donantes de campaña que ellos apuestan en todos los gobiernos bueno ayudo al partido CD ayudo al PRD ayudo a Lombana ayudo a otro camino ayudo a Blandón y ellos apuestan a todos y a todos les dan un poquito entonces cuando llegan al poder esos mismos que llegan o se sientan en el taburete o son presidentes entonces tienen que pagar los favores eso pasa en todo por eso que siguen los monopolios siguen los oligopolios y por eso que este relajo que tienen estas casas farmacéuticas nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato porque si ahora diputada usted diciendo esto entonces me pone la duda definitivamente de que si esto llega a pasar por tercer debate a aprobarse en la asamblea nacional esto tiene que ir al gobierno tiene que firmarlo el presidente de la república podría el presidente firmar algo que vaya en contra como usted lo está diciendo de los donantes de campaña bueno el presidente laurentino Nito Cortizo se comprometió en campaña y por escrito rebajar el precio de los medicamentos él tiene que hacerlo es más presidente ya vamos al tercer año y recuerde que el cuarto año usted pierde poder porque esto es sálvese quien pueda así que si usted quiere dejar un legado si usted quiere que digan hey no déjate que estos peladitos estos chiquillitos estén robando y haciendo negocios y haciendo lo que sea él tiene que dejar un legado y el legado es rebajar los medicamentos él por ejemplo cuando se sentó conmigo y tú te acuerdas en una entrevista oye siete veces ocho veces te acuerdas de ese correcto ajá él me prometió muchas cosas me prometió el centro de autismo que estoy esperando me prometió que iban a hacer un hospital veterinario gratis en San Miguelito que estoy esperando me prometió que iban a eliminar el control esos nefastos controles ¿cómo se dice? crisoles de raza o regulaciones extraordinarias me lo prometió bueno no lo cumplió usted está diciendo que el presidente de la república no le ha cumplido ninguna promesa que le hizo ninguna ninguna promesa social que él me dijo él se sentó conmigo y me dijeron que me iban a dar el centro de autismo y yo lo digo porque yo tengo un niño que tiene el espectro autista y a mí me interesa y la población y eso es un proyecto social y eso es un proyecto bueno el hospital veterinario también es un proyecto bueno ¿ha llamado usted al presidente para exigirle que le cumpla? yo no tengo conversación con el presidente ¿no hay ningún tipo de acercamiento con el presidente? no, yo lo que hago es que yo le chateo por ejemplo yo le chateé recientemente con el señor Roger Atencio que es el director provincial del tránsito en Chiriquí y le dije aquí hay unos transportistas que dicen que los cupos o las certificaciones de 10 dólares lo están vendiendo a 35 mil y 45 mil dólares están haciendo acusaciones graves aquí está el presidente se lo mandé todavía estoy esperando respuestas también le mandé un audio y un video donde le decía oye el señor Mario ¿te acuerdas uno que estaba en el Parque Omar pobrecito que estuvo 35 años y que la administradora del Parque Omar lo sacó al pobrecito y él hacía el normal le estaba a nadie le mandé y le dije señor presidente la administradora del Parque Omar dijo que ella no le importaba que hiciera lo que me diera la gana denunciara porque ella no era amiga de Yasmín Cortizo sino hermana de Yasmín y yo le dije usted me está también se lo mandé al presidente y no ha habido respuesta tampoco ha habido respuesta entonces yo lo que hago es para que no digan que yo no le mando las cosas yo le mando para que el día de mañana se den cuenta que yo advertí como siempre pero estoy segura que el presidente en esto si va a dar respuesta porque ya hay un interés general de todos los diputados que se están sumando cada día más que salga de la asamblea y que la población le exija al presidente Cortizo que en esto cumpla su palabra ahora diputada entonces hablando precisamente del anteproyecto que es lo que haría como se crearía este régimen de precios para los medicamentos bueno el régimen de precios aquí se está señalando estamos hablando de una unidad especializada es una comisión que establecería y vería cuáles son los precios que entran aquí en Panamá claro sería como un control de precios lo que estamos viviendo actualmente con los alimentos yo no quiero decir control de precios a mí no me gusta eso yo me gusta hablar de regulación de precios ok ajá donde estaría una comisión varios representantes ministerio de salud ministerio de comercio acodeco colegio nacional de farmacéutica cámara de comercio sindicato de industriales los médicos me dijeron que faltan pero está bien esto es provijamiento nosotros tenemos que vamos a decirlo sumar todos los anteproyectos de ley tenemos que fortalecer no solamente mi proyecto el de la diputada Mayín Leandro Ávilo hay cuatro proyectos en este momento que entonces solamente hay tres tres se unificarían entonces para poder discutir un solo megaproyecto de medicamentos exactamente lo fortaleceríamos y tendríamos que llamar a los médicos a los farmacéuticos a los de la cámara de comercio fortalecerlo para que realmente se dé esta rebaja que todo el mundo está esperando hay cuatro proyectos uno que sería el mío que fue provijado el año pasado donde estamos buscando que no haya desabastecimiento de la caja del seguro social donde ponemos multas de un millón dos millones si hacen apelaciones tú sabes que hacen ellos los avivatos estos apelan o ponen recursos contenciosos administrativos en la corte te demoran un montón y mientras tanto la caja del seguro social desabastecida y que hacen ellos lo mandan a las casas farmacéuticas privadas o sea es todo un complejo todo esto tiene que estar alineado para que realmente se rebaje el precio de los medicamentos esto tiene que ver desde el embarque desembarque desde que llega desde que se registra desde que se distribuye y se comercializa es toda una cadena o sea que todos los proyectos son bienvenidos todas las recomendaciones son bienvenidas pero lo único que hay que pedirle al diputado Daniel Ramos que es el presidente de la comisión de salud y de trabajo que no te ponga una subcomisión para dormir un proyecto porque a veces te mandan ni que mesa técnica y subcomisión y te lo dan un año para que la gente se olvide no y ya hace un proyecto anterior pues constancia de eso aquí está lleva más de un año ya esperando para ser discutida 4 de enero del 2021 para finalizar esta entrevista o sea en conclusión Daniel Ramos tiene que poner un mes dos meses tres meses pero sacar esto rápido este problema tiene muchísimo tiempo hay gremios incluso de pacientes que se han quejado y dicho esto siempre sale suena en las redes sociales suena en los medios de comunicación por un tiempo y luego se olvida hay muchos incluso que ya están pensando que si esto solamente es algo político para sacar algún tipo de crédito en este momento porque después ya han estado decepcionados antes de lo que ocurre cree usted que esta de verdad sea este sea el momento en donde vaya a haber cambios en el tema de medicamentos en nuestro país yo pienso que si por ejemplo en el tema de los bancos y financieras me hicieron una mesa técnica y ahí está Roberto Abrego que me tiene eso durmiendo me imagino que para ayudar a los bancos y financieras no recibí el apoyo de los diputados como tenía que ser pero en este caso yo estoy recibiendo el apoyo de todos los diputados de todas las bancadas que quieren que realmente este proyecto pase y siento que hay voluntad política y créeme que cuando el ejecutivo ve el clamor de la población el clamor de un país porque ellos se manejan por voto cuánto tú representas en voto cuánto es esto en voto cuánto es esto en voto esto esto en voto porque tienen ellos quieren repetir ellos quieren repetir entonces si quieren realmente hacer la cosa bien este es un proyecto que la población está pidiendo hace años entonces si no has cumplido en nada de lo anterior has puesto gente ineficaz gente inoperante gente que la gente siente que llegaron a robar o que tienen pacto con Varela entonces demuéstrale al país que de verdad tienes la voluntad cuando hay una promesa de campaña de promedio así que pienso que esta vez el ejecutivo en esto si va a cumplir vamos a estar pendiente entonces de esa voluntad por parte de los demás diputados y del ejecutivo para que se termine esta discusión sobre los medicamentos que obviamente pues la sufren muchos pacientes y panameños con esto nos vamos a una pausa para publicidad gracias diputada gracias por darme este espacio porque tú sabes que me tienen congelada o siempre me pasan factura por decir la verdad pero en este espacio siempre me han permitido traer estos temas que realmente ayudan a toda la población y vamos a estar pendiente por supuesto nos vamos a una pausa para más información regresamos a un momento gracias